¡Suscríbete al canal! Bueno, el juego no deja grabar sin nada Así que es una lástima Bueno, la verdad es un juego tan bueno como este No se puede grabar Bueno, pero por lo menos van a ver En fin Iba a subir un video de Naruto Últimamente está en 3 Pero al final no pude Porque no sé, no daba el internet así que subo esto rápido La beta ya está disponible Para descargar en la tienda de Japón Para América todavía En algunos días ya va a estar Así que si quieren aprovechar Vayan a la tienda de Japón Se crean una cuenta rápida japonesa Y aparece ahí en la lista de demos Y ya está Así que bueno, espero que les haya gustado Hasta el próximo video Adiós